¡Suscríbete al canal! Gracias, también está el Club Para Qué Sin Lidia Ávila, muchas gracias. Este, yo estoy muy contenta de estar aquí, gracias por invitarme ya, este, ya me la habían cantado mucho, pero aquí estoy. Oye, yo te quiero preguntar una cosa, Lidia. Dígame, don Francisco. Sabemos que eres una gran cantante, que tuviste 9-7. Sí. Pero quiero que nos digas algo a todo el público aquí. ¿Estás cantando en vivo, Lidia, o qué? Sí, 100%. ¿100%? Sí, tratamos de cantar en vivo en todos los programas y, pues, bueno, aquí en la parodia no podía ser la excepción. Es que esta vieja sí canta. Mira. Esa vieja sí canta y tiene talento desde Chavita, desde que estaba en Onda Vaselina, porque se llamaba Onda Vaselina. Así es. Neta, que da gusto que te esté yendo también. Oye, este disco, neta, está de pelo. La verdad, tienes muchísimos, muchísimos compositores importantes, ¿verdad? Sí, es un disco que, bueno, ya está a la venta desde hace un par de meses. Trae 10 canciones inéditas y, como tú dices, hay compositores muy talentosos. Está Rayleigh, Luis Carlos Monroy, Jaime Flores. Está Amaury Gutiérrez, que la canción de Amaury es una canción que cantó a dueto con Julio Preciado. ¡Ay, un beso a Amaury! ¡Y un beso a Julio Preciado! ¡Besos! Así que, pues, no me puedo quejar. Es un gran material, creo yo. Y, pues, bueno, ya estamos lanzando el segundo sencillo, que es la que canté hace ratito. Muy bien. Pues, gracias por todo el apoyo. Está preciosa esa canción, ¿eh? Muy bien, Lidia. ¿Qué nos vas a cantar hoy día? Pues, ahorita, este, voy a cantar lo que fue el primer sencillo, que se llama ¿Para qué? Y quiero aprovechar para anunciar que voy a estar... En lo que te iba a decir, donde vas a andar, hijo. El 15 de septiembre voy a estar en Huichapan, Hidalgo. Ahí estaré dando el grito. Después, el 6 de noviembre voy a estar en el Palenque de Tlaxcala. Y ya hay un par de fechas más que se están por confirmar, así que, pues, ahí los esperamos a todos. Pues, qué chido que te esté viendo bien. Muchas felicidades. Gracias. Te lo mereces. Así es. ¿Nos vas a cantar el tema? ¿Para qué? Así es. Muchas gracias. Señoras y señores. Para todos ustedes y también dedicarnos a mi familia en Sonora, en Argentina, que me están viendo. Así que les mando un beso muy grande. Hoy día, señoras y señores, en la parodia, Lidia Ávila. Bien, gracias. Mira. ¡Ay! A ver, esos parvos arriba. ¡Ay! El amor perdona, el amor no miente El amor bonito nunca es suficiente El amor te entrega sin decir palabras El amor te duele cuando no lo sientes Por quererte tanto siempre perdonaba Y eso era donde todos los días pasaban Todo soportaba porque te creía Nada me importaba y te entregué mi vida ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba porque me buscabas Y me ilusionabas ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero no estoy viva Y he vuelto a querer Por quererte tanto siempre perdonaba Que tan un beso los días pasaban Todo soportaba porque te creía Nada me importaba y te entregué mi vida El amor quedaba sin otro día Y mi santo amor se me quedé vacía Contigo vivía una pesadilla Ser un nuevo amor es pura miseria Para que pedías amor Para que fingías querer Si no te importaba porque me buscabas Y me ilusionabas Para que me pides perdón Para que pretendes volver Tu amor está muerto pero no estoy viva Y he vuelto a querer ¡Eso! ¡Ay! ¡A ver ese grito fuerte! Para que pedías amor Para que fingías querer Si no te importaba porque me buscabas Si no te importaba porque me buscabas Y me ilusionabas Para que me pides perdón Para que pretendes volver Tu amor está muerto pero no estoy viva Y he vuelto a querer Gracias La parodia en vivo es definitivamente toda una fiesta de color Oye, ¿de verdad quieres llamar, no? Entonces, ¿qué esperas para marcar?